La buena relación que parecía existir desde hace años entre Andrea Legarreta y Raúl Araiza se puso en entredicho la semana pasada tras el tenso encontronazo que protagonizaron los presentadores en vivo en el programa Hoy cuando Araiza encaró a su compañera por la actitud poco receptiva que estaba mostrando esta durante la dinámica que él estaba conduciendo. El tenso momento vivido por Araiza y Legarreta ocupó los titulares de los principales medios de comunicación y dio pie a que tanto el público como la prensa especularán acerca de lo sucedido y el motivo real detrás de la riña. El asunto alcanzó tal intensidad que incluso se llegó a decir que los presentadores ni se dirigían la palabra detrás de cámaras del matutino Hoy. Tras el revuelo causado y dada la magnitud que estaba adquiriendo el tema entre el público, Raúl decidió hacer frente a la polémica y le plantó un inesperado beso en la boca a Andrea durante el programa de este jueves, acallando así los rumores que se han desatado en los últimos días. Algo que, según se deduce de la cara de sorpresa que se le quedó a Legarreta, nadie se lo esperaba. No me vayas a pegar, no me vayas a pegar, fue de amor de once años, oye si en las novelas me lo daba. Legarreta, intentó justificarse rápidamente Araiza con una sonrisa pícara ante la mirada atónita de su compañera. Legarreta, por su parte, se tomó el beso con la mejor actitud posible, aunque no expresó nada verbalmente, el abrazo cómplice que le dio a Araiza fue más que suficiente. Suscríbete a nuestro boletín el momento de la firma de la paz entre Andrea y Raúl fue muy aplaudido por el público. Qué bueno que hicieron las pases para que el programa fluya, o, así deben conducir sin poses, al natural, fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron las redes. Nos alegramos mucho por ellos.